¡Soy a bares! ¡Yo iba a cargar, ahí va! 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 ¿Cómo va a hacer esa? Que nos corra para muy una mochila... ¿Qué es eso? ¡No! Deja a su, de lejos... Deja a su, de lejos... ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Los venete a cargar! ¡Está! ¡¿Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Viva, viva! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Jajaja! ¡Ele un ableero! ¡Ele uno! ¡Ele uno! ¡En el camion! ¡En el camion! ¡En el camion! ¡En el camion! ¡El camino! ¡Camos! ¡Lamos! ¡En el ciclo de putas! ¡Ele uno! ¡Ele uno! Colo... ¡Fualo! 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 ¡Aunos que la traba ya! ¡Fuera, povía! ¡Pasa el topo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Muy bien, David! Y es ¿qué? ¡No ponlo con bravo, era! ¡Fuera, f quera! ¡Las mira y andronas patirías! Vamos a ver… Panea… Ay , me gusta el criauela, esta? Ay, estás espiroble… le Vamos a bajar por allá, una vez a ir para allá. A ver esta pieza, a piñor en la puerta. venga ya ya vale abuelito 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 el cariñeto viene la voz no abuelito 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 e a s No, 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 no Allá no te da nada, Allá no te da nada con la rueda Ya que tal este pirojo que viene ahí, ¿lo tuvimos o qué? No, la lección amarilla No, la lección amarilla No, la lección amarilla No, allá no hay la agua, está vacillita ¿Sí? ¿Tapó? 4, 6, 8, 9 5, 6, 9 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 9 7, 10, 7, 8 7, 10 8, 9 10 12